Los fiscales han allanado, el centro electoral se lleva boletos, una cosa de loco. Bueno, miren, ayer el presidente inauguró el nuevo Domingo Sabio, o una parte del nuevo Domingo Sabio, una segunda etapa, faltan más etapas todavía. En esta etapa se inauguró básicamente áreas de recreación, parques, un polideportivo, hay también unas instalaciones, la continuación de la parte, del tramo vial que ha estado también en reconstrucción, y se informó sobre, decía ayer el presidente en esta inauguración, que hay unas 2.500 familias que han sido impactadas por este, impactado 8.800 personas exactamente, que son unas 2.500 familias. Este es un proyecto, y ayer lo resaltaba tanto el presidente Abinader como José Miguel González Cuadra, que es un reflejo de continuidad de Estado. El presidente Danilo Medina, en su momento, asumió este proyecto de traslado y ordenamiento de la zona en la margen de Río Osama, con el caso... ¿En el 2017 comenzó? Creo que en el 2017 entregó la primera parte, que fue la nueva barquita, comenzó desde antes. La primera parte era... Pero ya en Domingo Sabio fue en el 17. En el 17 comienza Domingo Sabio exactamente con una continuidad del trabajo de la nueva barquita, y recuerdo que fue prácticamente ahí, en la inauguración de la nueva barquita, se dijo que se iba a dar ese paso del nuevo Domingo Sabio. Porque la nueva barquita, para la gente que no conoce, para el que nos está escuchando, la nueva barquita opera entre los mina y sábana perdida. Domingo Sabio es básicamente para los guandules, otro punto, igual, una zona marginada en la ribera del río, pero en un punto diferente. ¿De este lado? De este lado. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se complementan? Porque en la nueva barquita se hicieron el doble de unidades habitacionales que hacían falta para las personas trasladadas, con la idea de trasladar parte de otras zonas, como el nuevo Domingo Sabio, hacia esas unidades habitacionales. O sea, esas 2.500 familias trasladadas, la gran mayoría están en la nueva barquita, y conozco gente que ha tenido esa situación. Entonces, a partir de ese traslado, se comenzó el proceso de saneamiento de toda esta zona, la construcción de un estadio de béisbol que ustedes vieron ahí, el Parque de la Ballena se llama, que es un parque para pescadores, una zona, bueno, el acceso de las vías, se ha creado un corredor de onzas por allí, y bueno, toda una obra realmente que ha tomado mucho tiempo, debo decirlo, se ha avanzado muy poco, para el tiempo que tiene, y que falta todavía, y todavía ayer había gente que estaba pidiendo que se complete el trabajo, incluso con traslados, se habla de familias que han sido censadas, que no han sido trasladadas todavía, que no han sido pagados algunos envolumentos de gente que supuestamente fueron trasladadas, y no han sido pagadas las viviendas, porque aquí operó lo mismo que en la barquita, hubo dos modalidades, hay gente que vivía allí pero alquilado, la persona alquilada, se le pagaba al dueño la casa, y se trasladaba también a la familia, entonces mucha gente pudiera estar en esa situación, el caso es que es un proyecto importante que hay que continuar, y es la parte también que reitero, no lleva el mismo impulso que le dio Danilo Medina, pero lo continuó, y lo continuó el presidente Abinader con el mismo equipo, con la misma gente, con la misma visión, y yo creo que eso son de las cosas que hay que resaltar también en un país como este, en el cual regularmente los gobernantes cuando llegan olvidan y abandonan buena parte de las cosas que heredan, en este caso el presidente Abinader no lo ha hecho, y eso es algo positivo también. Bueno, lo está dirigiendo el proyecto el señor González Cuadra, que es la misma persona a quien el presidente Danilo Medina en su momento había designado en medio de lo que es el proyecto URBE, de verdad que yo conozco la barquita, y me tocó hacer muchos reportajes en esa zona, la barquita está cuando se produce, cuando se junta en un punto el Isabela con el Osama, que uno cree que son dos cosas distintas, y son dos cosas distintas desde el punto de vista de la forma, ese barrio que estaba, esa zona debajo del puente que con tregua de agua se inundaba y se llevaba a las casas que estaban más dentro del río, más cerca del cauce. Eso que lo ha manejado ya desde el punto de vista del sector, en el sitio, el Padre Alegría, que es una figura emblemática en esa zona de la capital, ahí en los Minas, se inició ese proyecto y ha seguido con esta parte, yo estoy viendo, he visto videos desde la noche, estoy viendo fotografías que presentan los diarios en portada, y la verdad es que yo conozco la Ciénaga, yo conozco los Guantules, en esa zona también estuve trabajando, haciendo reportajes de la contaminación y de la pobreza, recuerdo perfectamente como le advertían la gente, a extraños como yo, yo entraba con un equipo de camarógrafos y un chofer a hacer reportajes, lo hice durante mucho tiempo, y yo recuerdo como la gente le advertía a uno, oígame, a ustedes le pueden quitar esa cámara, a ustedes le pueden robar por aquí, todo ese tipo de preocupación, cuando yo veo hoy lo que las fotos y los videos recogen, digo, la delincuencia se tuvo que ir de ahí para dar paso a la civilización, para dar paso a eso, entonces recordé, la semana pasada cuando fuimos a... ¿A Santiago? A Santiago, también lo recordaba ahora. A Santiago, cuando fuimos allá, nos contaban la gente de, bueno, la gente de Inapa y los residentes de Santiago, incluso la propia gobernadora de Santiago nos decía, que en esos puntos, en esa zona, se hayan eliminado 11 puntos de droga, es decir, cuando entra la civilización, cuando entra la claridad, se va a lo otro. Cuando llega el Estado. Llega el Estado, se va a lo otro. Entonces, me imagino que la gente que tiene el beneficio de vivir en esa zona, que yo siempre he dicho, lo repetí la semana pasada en este programa, que los gobiernos no han hecho lo suficiente para hacer de la ribera de los ríos de la República Dominicana zonas hermosas, como son en otras partes del mundo, y deben ser o deberían ser las zonas más costosas para la parte inmobiliaria, un apartamento, una residencia en la ribera del río, en cualquier parte del mundo civilizado, eso cuesta mucho dinero. Pero, no, aquí es todo lo contrario. Y, bueno, yo recuerdo en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguero, en el gobierno de los 10 años últimos del doctor Joaquín Balaguero, que se impidió construir en esa parte ahí de los guandules de la Ciénaga, ahí se impidió, o sea, había un equipo de la Marina de Guerra, hoy Armada Dominicana, que había hecho un cinturón, y al que daba un martillazo estaba preso. Impedían la entrada de sin madera y cualquier material de construcción. Eso se intentó, no cambió por el tiempo, pero operó durante un tiempo y después volvió a lo mismo. Cuando ganó el doctor Fernández, le generaron una presión, un piquete, porque la gente quería reparar su casa y cosas, entonces él fueron, tuvieron un asesor a él, le dijeron al presidente, no entendió la dimensión de la medida, en su momento lo que vio fue inhumano, pero es verdad, habrá dicho, esta gente quiere reparar su casa, porque pone un símbolo, está entrando el agua, y flexibilizó la medida y lo que hizo, pasó lo que pasó. Pero que tú recordabas, Santiago, Dani, y yo también lo recordaba porque lo hablábamos allá y lo retomo por este caso, ¿por qué no se puede hacer eso mismo que se hizo en Arroyo Yogurabo, en toda la ribera de Río Osama y de Elisabela? Eso, miren, solamente por el incremento... Es una inversión que vale la pena. Es que se paga sola, es que se paga sola. Cuesta mucho. Pero que se paga sola, eso es decisión política. Es que usted trasladar... Es una decisión política. Es una decisión política, usted trasladar 50, 100 mil familias que hay ahí, a otras zonas, en otros barrios residenciales, construidos como Dios manda, como La Barquita, como esos barrios que está haciendo el ministerio de la vivienda, que está haciendo en las afueras de Santo Domingo, le hace su atención del metro, su onza, lo reubica por esa zona de ahí, hacia el norte de la ciudad. Y usted canaliza ese río. El valor que tiene esa tierra, como un valor inmobiliario, usted hace parques ahí en esa zona. Lo que vale eso, que además está en zonas muy buenas, o está en el caja urbano de la capital, en el polígono central, o está en Arroyo Hondo, o está en zonas de alto nivel que usted puede desarrollar proyectos inmobiliarios. Se paga solo. Si lo evalúan, ahora, es un proyecto que toma años, que tiene un alto costo económico, un alto costo social, porque mucha gente no entiende, por ejemplo, ¿qué nos contaba Wellington en Santiago? De la dificultad, como mucha gente era de acuerdo, pero mucha gente que no quería. Porque había un señor con una criadora de ganso. Ahí hay. Toda su vida, criando ahí. Hay gente que tiene, o el negocio, punto de droga también, pero que vive de ese entorno. Y cambiarlo es difícil. Tiene un costo social. Pero el valor, el retorno que tiene, no solamente en cuanto al tema medioambiental, el tema de salud, incluso económico. Y, más importante que todo, calidad de vida. La gente que vive en esas condiciones, señores, eso no es vida. Esa gente que entrega gotas de agua, usted le mete el río Osama a su casa. Pero el río Osama es lodo, es basura, es crementos. Es que viven entre ratas. Es que el río es su baño, su inodoro, es su centro de lavado. Es que las jóvenes que nacen ahí, viven en exposición a ser violadas, en condiciones infrahumanas. Una condición de vida mucho más digna, sin lugar a dudas. Hablaba, refería el señor González Cuadra, en sus palabras, la decisión del presidente Luis Abinader de entregar los títulos de propiedad a las personas reubicadas. Y creo que también es otro de los factores importantes, o sea, de estas familias que se han movido, ¿no?, de sus lugares de origen, donde vivieron durante toda la vida, y que tengan su título de propiedad, que es lo que lo avala como dueños del inmueble donde vivan. Entonces, creo que fue una gran actividad. En el día de ayer estuvo la alcaldesa del Distrito Nacional también. Habrá un corredor para los pescadores. No sé dónde es que van a pescar, si es en el río, porque, no sé, el tema de la, de lo que pueda sacarse de allí. Hay gente que pesca, y ahora que se lo comen, que no se ve. El tema de la, de la recogida de la basura, sí, el tema de la basura, de la, hasta el tamaño de los camiones se determinó que ingresarán para la recogida de la basura, y bueno, eso es, ese es al final el Estado, siempre que llega un gobierno que el anterior deja un proyecto iniciado, dijo el presidente que lo encontraron, que encontraron el proyecto avanzado entre un 15 y un 20 por ciento, bueno, que se le haya dado continuidad, y creo que el presidente Luis Sabinader ha sido coherente, con, con ese tema, o sea, de continuar las obras del pasado gobierno, eh, al final beneficia a todos los dominicanos, no es un tema de beneficiar a los peledeístas, o a los perremeístas, no, es un tema de dominicanidad, o sea, que va en beneficio de los dominicanos sin bandería de temas políticos, y bueno, resaltar esa, la decisión del presidente de continuar proyectos tan importantes como este, como el proyecto Domingo Sabio. Ojalá que el gobierno siga con esto y no pare, la gente que cruza el puente que une a la parte del, del, del Santo Domingo con la parte central de la capital, con Villamella, ese puente, creo que es así dominado, el que, donde estaba la cementera, y la proximidad de la cementera vieja, el que pasa por ahí, si usted va en dirección norte-sur, sur-norte, de abajo hacia arriba, y usted mira a la izquierda, a la derecha, si usted va en la dirección, hacia Villamella, deje, deje Villamella, usted mira a la izquierda, a la izquierda,